Las críticas van a ser por todo, no nos asustan, estamos preparados porque pues todo lo que podamos hacer siempre se va a criticar y lo hemos comentado, el PRI seguirá siendo política de la buena, política constructiva, política que dé resultados como lo estamos viendo el día de hoy y a cada crítica que nos hagan otros partidos políticos habrá una iniciativa como esta en el terreno de los hechos. A cada crítica, a cada golpe bajo que nos quieran dar, el PRI a través de sus candidatos tendrá una acción positiva. Así es como se ha caracterizado el trabajo que ha hecho nuestro partido, el Revolucionario Institucional, así lo vamos a seguir haciendo. Se presenta la iniciativa ya en el Pleno y que se le dé el seguimiento correspondiente para que el primero de enero del 2011 esté completamente derogado este impuesto de la tenencia que el PRI en Durango está impulsando.